Play el segundo gol de Senegal en el triunfo del conjunto africano frente a Polonia quedó bajo la lupa de todos los fanáticos del fútbol. Primero, por el blooper entre el defensor Humbert Narek y el arquero Bozzi Egeschesny, que permitió la avivada de Nian para celebrar. Pero también por la particularidad que se dio en el nacimiento de la jugada. Es que el juez Nahuaf Sucraya, Bahrein y el cuarto árbitro Abdulrahman Al Yassin, Qatar, le permitieron a Mbaye Nian ingresar al campo, había sido atendido a un costado del mismo, y el senegalés picó directamente desde el lateral a asfixiar al zaguero y el arquero, provocando la falla y, posteriormente, el gol que definió el partido por el grupo H del Mundial. Allí radicó la polémica, fue válido, la respuesta es sí, porque recibió la venia del cuerpo arbitral para ingresar, el grave error fue de sentido común, de criterio. Y el peso recae en Sucraya. La cuestión es que permitió el acceso al campo cuando la pelota estaba en disputa entre los dos equipos y un contragolpe era latente. Una falla inesperada tratándose de un juez que es internacional desde 2008 y transita a su segunda Copa del Mundo. Senegal se vio beneficiado, y celebra, más sobre este tema, al Lousy Se, el entrenador de Senegal que ostenta el look más extravagante del Mundial y pide por más técnicos africanos en Bayern y en Mundial Rusia 2018 Polonia Senegal.